¡Hola amigos! Hoy estamos en Cancún y aquí te voy a dejar algunos tips de lugares para visitar mientras estés aquí. ¡Vamos! ¡Hola amigos! Cancún y Rivera Maya es el único entre los parques acuáticos en Cancún y Rivera Maya con más de 50 atractivos naturales y culturales. Es un sitio mágico donde te encuentras con la naturaleza y en su meravilloso marco rico en flora y fauna. Cada una de sus experiencias destaca entre las actividades de Cancún y Rivera Maya que te recuerdan lo grandioso que es el país. Descubre por qué Escarer es el lugar más emblemático de México. En este tour a Chichen Itza primero te llevan a Valladolid para que veas y disfrutes de la plaza, las sillas de los enamorados. Después vas al cenote donde te ofrecen un delicioso rufet y al final te llevan a las pirámides. Lleva mucho bloqueador y una sombrilla porque hace muchísimo calor pero es una de las maravillas del mundo que no puedes dejar de visitar. Lleva es otro lugar arqueológico que puedes visitar, encuentras ahí diferentes ruinas, unas ruinas que estaban enseguida del mar. También nos contaron ahí la historia de que era un pueblo que se dedicaba al comercio, por ahí pasaban muchos navíos y hacían troques de mercancía. Después de ahí puedes ir a visitar Xelha que es otro parque acuático como tipo Escarer pero un poco más pequeño donde hay un río, Lazy River, hay comida y bebida ilimitada. Todo está incluido en el pase que compras para visitar Xelha. Playa del Carmen es otra de las playas que está alrededor de Cancún. Yo me fui en un camión del ADO y fue barato, no recuerdo cuánto fue el precio pero no fue muy caro. Ahí estuvimos visitando la playa, hay eventos, hay cena, hay gente, hay tiendas, hay muchas cosas que hacer ahí también. Estando por ahí en la playa aprovechamos para hacer una sesión de fotos y después visitamos la seña de Cancún, las letras de Cancún. Ya para terminar con nuestras vacaciones visitamos el acuario que se encontraba ahí en el mall que está adentro de la ciudad. Es un lugar que no es muy grande, es pequeño pero pudimos ver diferentes especies como ajolotes, mismos delfines y otros tipos de pescados. Está la entrada, no recuerdo cuál es el precio pero también ahí te dejo el link de la página web por si lo quieres visitar y cheques ahí los precios. Cocobongo es probablemente el más famoso club nocturno en Cancún. Visítalo.